Directores que participaron en el proyecto del ProExoes, la idea y el trabajo que se realizó en este año, en este proyecto, es básicamente otra vez trabajar compras consolidadas y a su vez, ahora que se está trabajando lo del programa de fortalecimiento a la calidad, que lo que se les va a entregar, ustedes vayan viendo, ya priorizando, que ya no volverá a solicitar. Con eso queremos dar una muestra de transparencia del uso de los recursos de los programas federales, lo que compete a la institución. Aseguró el rector Antonio Guzmán Fernández al entregar simbólicamente el equipo adquirido mediante el programa de expansión de la educación media superior y superior ProExoes a los directores de las unidades académicas participantes. Este programa tiene el objetivo de contribuir y asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la mejora de la infraestructura física educativa y la diversificación de la oferta educativa de las instituciones públicas de educación superior. Cabe mencionar que algunos beneficios ya fueron entregados por parte de los propios proveedores en las unidades académicas de ciencias químicas, cultura, medicina veterinaria y odontología. En esta entrega simbólica, directores de las unidades académicas de antropología, agronomía, ciencias sociales, derecho, letras, ingeniería, psicología y turismo, estuvieron presentes el secretario general de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, el secretario académico, Luis Alejandro Aguilera Galavís y el secretario administrativo, Agustín Cerna Aguilera.